Quiero hacer un gran llamado a toda la comunidad, especialmente a aquellos papás que han solicitado su cupo en la plataforma de la Secretaría de Educación a que por favor matriculen a sus niños, que hagan efectivo ese cupo. El día de mañana lo estaremos liberando y su niño ya no tendrá espacio en el sector oficial. Por eso reiterarles que no se quede ningún niño sin estudiar el próximo año. Si no lo matricula, esta es la última oportunidad y de no hacerlo tendrá que ir a pagar colegio privado porque a su niño ya se le adjudicó un cupo en el sector oficial. A todos a matricular nuestros hijos. Muchas gracias.